El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Corrupción confirmó que la investigación relacionada a la ex jueza de ejecución de Trujillo Colón, María Elena Fonseca Cruz, ya está avanzada y se espera la presentación del requerimiento fiscal en los próximos días. Esto por dejar en libertad al supuesto capo, Alexander Montes Bobadilla. Todavía se están haciendo algunas investigaciones y recabando alguna información, pero el Ministerio Público todavía no descarta iniciar diligencias contra ella. Recordemos que si todavía no tenemos la certeza de que ella ha sido destituida como juez, tendría que seguirse el procedimiento de antejuicio. Por otro lado, el funcionario aseguró que se interpuso la apelación con la respectiva solicitud de captura para que cumpla su condena por asesinato y evasión. La UNI Roberto Álvarez, Abrindo Brecha.